La Comisión Federal de Electricidad restableció el suministro eléctrico a usuarios afectados por el ciclón Grace en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, cuyas líneas fueron dañados por los fuertes vientos y lluvias. Han resultado 698.852 usuarios perjudicados, pero hasta el momento se han recuperado el 94% de suministros eléctricos. Siendo Yucatán el estado más afectado, con 490.908 usuarios, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, detalló que en el transcurso del día la Comisión Federal restablecerá el 100% de las zonas afectadas. La Comisión Federal ubicó personal estratégicamente en los estados de Veracruz y Tamaulipas, ya que se espera que la noche de hoy o en las primeras horas de mañana entre el huracán Grace. La recuperación de suministros eléctricos durante la contingencia de Grace ha sido mejor que el paso de huracanes anteriores, como en el caso del ciclón Delta, que tardó en restablecerse los servicios de energía eléctrica hasta por casi una semana. Gabriela Tenales de Cancún, Channel y Contra un punto noticias. Gracias por ver el video.